¡Miqueltube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Miqueltube! En este vídeo me acompaña mi hermanito ¡Leo! ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! ¡Hoy es un gameplay muy especial para nosotros! ¡Sí, sí! ¿Leo, por qué? ¿A qué juego vamos a jugar hoy? A... ¡Miqueltube! ¡Aventuras! ¡Cómo mola es nuestro propio videojuego! ¡Es el videojuego del canal! ¡Sí, sí! Lo podéis descargar como en Apple Store o en Google Play ¿No, Leo? Y también os dejamos un enlace en la descripción de este vídeo a Miqueltube.es que allí también lo podéis descargar allí pondremos noticias, canales amigos y cosas así y también podéis imprimir dibujos de Leotube Cartoon ¿No, Leo? ¡Como estos! Bueno amigos, si queréis ver el vídeo de hoy ¡No os vayáis! Leo, ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Amigos, os presento nuestro videojuego En el encontraréis dos minijuegos ¿Vale? Uno es de dos players y el otro es de un player ¡De momento! La idea es ir publicando más minijuegos ¿No, Leo? Sí, sí, muchos Comenzamos con el primero que es de dos players ¿Vale? Que es una batalla de helicópteros Nada más darle Sí, nada más darle encontraréis dos modos El fácil y el difícil El fácil está el cañón fijo y en el difícil si dejáis pulsado No, si le dejáis pulsado y luego soltáis No, si lo dejáis pulsado el cañón sube y baja Y cuando veáis que el cañón ya está apuntando a vuestro rival soltáis y así dispara ¿No, la bola? Sí Venga, comenzamos Comenzamos con el difícil ¿No, Leo? Difícil Es como fácil Difícil Mira, ¿Veis? Si dejamos pulsado Toma Y baja Uy, ya está disparando ¿Eh, Leo? Toma ¡Ay! Es como si... Sí Y aquí están las bolas ¿No? Hay pompas flotando Que dentro encontraréis objetos Por ejemplo Esto es un cañón poderoso ¿Eh? Vamos a disparar a Leo que quita un montón de daño ¡Oh! ¿Lo veis? Luego está el botiquín que os cura Y... Toma, Leo Y también Mira, aquí está bugueado ¡Uy! Bugueado tuve Es como una trampa que no te deja darle al rival Es un escudo para los dos Sí Toma Y aquí en la burbuja está el escudo que lo ha pillado Leo ¡Ay! Sí, sí Que es un escudo Si le dais entonces ya se rompe el escudo ¡Uh! Toma Yo también tengo escudo Escudo versus escudo Si ya el escudo ganará pues el escudo ¡Ah! ¡Tome! ¡Quiero el cañón! ¡Toma! ¡Bien! Tengo el cañón Pues te he quitado la armadura El mega cañón este ¡Ay! He fallado Es como si... Yo te has curado ¿Eh, Leo? ¡Ay! ¡La bruja! ¡Ay! Es como tu escudo Es como tu escudo ¡Ay no! ¡Te has curado Leo! ¡Está al máximo el Leo! ¡Se ha curado a tope! ¡Toma! El botiquín es como si te da dos balas pero de vida Sí, dos balas de vida ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pio el botiquín! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bueno! 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 ¡Y si las balas chocan! ¡Y si las balas chocan! ¡Entonces! ¡No va ni para uno ni para el otro! ¡Uy! ¡Me acabo de fringar! ¡Uy! ¡Venga! ¡Camila al espárrago! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Estoy en vida roja! ¡No, Leo! ¡Sí! ¡Es poca vida! ¡Sí! Y yo aquí el escudo ¡No, no, no! ¡Toma! Y si veis, si yo doy a Leo en la carita de arriba de la vida si le doy a Leo queda como sorprendido ¡Aaah! Y entonces mi cara de Miquel entonces se pone contenta ¡Bien! ¡Alucina! ¡O sea! ¡Uy! ¡Estoy contento si te doy! ¡No! ¡Uy! ¡Yo estoy muy enfadado si me das! A ver, yo también Leo ¡Es que! ¡No! ¡Uy! ¡Es que! ¡No! ¡Me inventaba una bala, ¿no? ¡Sí! ¡Toma! ¡Ahora no Leo! Es una imagen muy chula ¡Venga! ¿Jugamos otra? ¡Bueno! ¡Ahora es de uno! ¡Eh! ¡No! Vamos a jugar otra pero de los helicópteros y el modo fácil, ¿vale? ¡Es más fácil! ¡Es más fácil, sí! ¡Que cayen! ¡Ya está fijo! ¡Venga! Entonces cuando estoy yo abajo disparo porque así cuando sube Leo ya está y le doy ¡Toma! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Ya casi estabas a punto! ¡Ah! ¡Me ha ganado otra vez! ¡Qué rápido! ¡Es muy bueno en este juego, eh! ¡Sí, sí! ¡He practicado! ¡Sí! Ahora vamos al juego de un player, ¿no? ¡Sí! ¡Con capitán espárrago! ¡Uy! ¡Venga! ¿Le damos? ¡Sí! ¡Este juego va por puntuación, ¿no? ¡Aquí arriba está la puntuación! ¡Venga! ¡Vamos aquí! ¡Puntuación de segundos! ¡Claro! ¡Claro! ¡De segundos! ¡Bueno! ¡Puntos también! Hay tiburones, las balas y las bombas esas raras. Hemos estado practicando hoy, ¿no? ¡Sí! ¿Cuál ha sido tu máxima puntuación? ¿Ciento y algo, no? ¡Sí! ¡Ciento y algo! ¡Mirad! Esto es una moneda, que la moneda hace que el capitán espárrago en su barco salte y destruya todos los objetos que hay alrededor. Porque mirad, aquí está el trozo de madera. Que el trozo de madera, mirad, voy a hacer que me dé el trozo de madera, que paraliza al capitán espárrago. Pero luego seguís jugando. Luego están los meteoritos. Bueno, los meteoritos. La bala de cañón que dispara Leo, que está aquí. ¡Hola, Leo! Y Michael, que está a la otra punta. Sí, aquí. Vamos a ver. Y también están las bombas esas raras. Sí, las bombas que surgen debajo del mar. Si veis burbujitas, huís de ahí, que saltará la bomba esa, ¿no? ¿Saltará? Sí, sí. Y puede ser que venga de arriba y puede ser que si te acercas mucho a ella y te da explotación. ¡Pum! ¿Lo queréis ver? Mirad. Uy, espera. ¡Uy, los tiburones! También hay tiburones, eh. Cuidado. Que os pueden eliminar. Como ese de ahí. ¿Veis? Sí. Mira. Y aquí podéis poner tres letras. Por ejemplo, vamos a poner M, I y K de kilo, ¿no? De Miquel. Y si queréis poner Leo con un nombre entero. De tres letras, ¿no? Os cabe, ¿no? Sí, sí. ¿Podéis poner el nombre entero? Sí. Y en nuestra página web publicaremos un ranking, creo que serán de los 50 mejores o de los 100 mejores. Y ahí podéis buscaros a ver qué puntuación habéis sacado y en qué puesto habéis quedado, ¿no, Leo? Sí, sí. Venga. ¿Jugamos una partida? Sí. ¿Comiezas tú? Venga, dale. A ver. Tres, dos, uno. ¡Comienza, Leo! A ver. Por allí ya sale un tiburón. Cuidado. Los misiles. ¡Uy, el tiburón! Venga, Capitán Espárrago. ¡Tú puedes! Leo se está concentrando. ¡Oh, mira! Una moneda. ¡Queda la moneda! ¡Pum! La moneda os ayuda a quitar todas las cosas que hay, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, minas, los cañones de Mikel y Leo, ¿no? Nuestros cañones, los tiburones. ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Uy! Les ha dado contra los palos esos, entonces se ha quedado quieto. Pero... Pero no se acaba la partida ahí. Se queda quieto, que eso es un peligro para los cañones que disparamos nosotros. Pero, eh... Si vais rápido, os podéis librar, ¿no? Sí. Cuidado, que allí viene el tiburón. ¡Dos tiburones, eh! ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, Leo. De allí hay otra moneda. ¡Uy! El tiburón ha desaparecido. Será por la moneda. Es por la moneda. Leo ya lleva sesenta y siete por ciento. Una madera. Una canción. Setenta, setenta y uno. ¡Cuidado, Leo! ¡Uy! Casi te da ese cañón, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Los tiburones! ¡Uy! ¡Los tiburones, eh! ¡Todos! ¡Todos los tiburones! Quédate en un sitio donde no vengan los tiburones. ¡No, Leo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ochenta y cinco! ¡Muy bien! Pon tu nombre, ¿no? Sí. La L. Ahora me toca a mí. A ver qué puntuación saco. L. E. E. ¡Ahí! 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 ¡Leo! ¡Vale, Leo! Me he propuesto partir mi récord, ¿vale? ¡Madre mía! Que son doscientos noventa y tres. Voy a intentar conseguir trescientos, ¿no? Sí. Por ahí. Venga. Tres. Dos. Uno. Ready. Vamos a comenzar. Comienzas bien. Porque los tiburones... Sí. Los tiburones... Por ahí. Va uno. Sí que hay ocho lados, ¿no? Bueno. Ocho. Y cuatro es por lo que pueden salir. A ver. Uno. Dos. Y tres. Y cuatro. ¿Qué es esto? La moneda. Sí. A la puntuación veinte, veintiuno, ya sale la moneda. Mira. Van a bajar esto. Venga. Y lo he saltado, así que vamos por aquí. ¡Ay! Te señalan si va a ir el tiburón. Sí. Dice... ¡Cuidado! ¡Capitán Sparrow! ¡Aquí va a venir el tiburón! Así que aléjate. Con una flecha. Bueno, una flecha, una señal. Una señal, sí. ¿Lo ves? Esa. Esa señal es. Paso por aquí. ¡Oh! ¡La moneda! ¡Adiós tiburón! ¡Madre mía! Venga, ahora los tiburones a la vez serán... No. No, no, no. Ahora vendrán, Leo. Que Leo dice que vengan todos los tiburones rápidos a por mí, ¿no? A las tres monedas me parece que eran, pero al final no. No lo sé, Leo. No lo sé. Serán cuatro. Dos. Tres. Sí. Ya vienen... Tres tiburones. Da igual. Tres. ¡Uy! Cuatro. Ha sido cuatro, eh. Cuidado, Leo. Cuatro tiburones. Eso ya es peligroso. Sí, sí. Noventa y tres ya. Noventa y cuatro, noventa y cinco. Y una moneda. Moneda. Vale. ¡Cien! ¡Bien! 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ni, no. No, 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 no. Miquel creo que vamos a conseguir lo de 300 puntos. Ajá, mami. Sí. Doscientos setenta y seis... Uy, no, 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 no. Vale, ¡genial! Una moneda, eh, ya. Vamos. Corre. Una monedita, me falta. Quiero monedaaaaa. No, 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 no. Justo, justo. 293. Justo. Justo. Has dado tu récord? No, el pate. Vaya. Amigos, llevo rato intentándolo. A ver si me sale ahora. A ver, tres, dos, uno. go lo bueno de este juego es que las monedas al principio vieron muy rapido pero despues mira donde esta esa moneda eh voy a por ella, voy a por ella creo que vas a poder toma hay un tiburón y todo vale esta creo que si eh 270 la moneda es como que limpia todo el mar de las bombas y eso hay que resistir ya entramos en record vale vale no no nunca digas no que va a poder 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 superado superado vale a ver si llegamos 300 300 300 300 303 304 te imaginas que ahora llegamos a 400 venga vamos a intentarlo eh pero es casi imposible eh bueno casi imposible es posible pero esto esta es la última partida porque ya has conseguido tu récord si vale vamos a pausar un momento hemos conseguido récord hemos superado 293 y ahora vamos a 350 ¿no? por ejemplo si 350 vamos venga 23 24 25 26 si es que estas superando todo el rato tu récord todo el rato cada vez más genial una moneda ya ahí hay una ahí hay una una moneda una moneda una moneda y ¡bom! vale genial genial a 50 a 50 vamos a 50 ¿no? a 50 perfecto ahí si has conseguido tu récord ¿eh? si venga ahora otro 50 ahora a 400 a 400 falta nada eh poquito venga digo a 400 no a no a ahhh bueno 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 genial eh genial uff récord eh récord bien bien dos récords a la vez número uno aquí esta muy bien amigos misión cumplida chocay leo bien bueno amigos que os ha parecido nuestro videojuego Miqueltube adventures de momento hay dos minijuegos pero si os gusta y dejáis un montón de likes iremos publicando más ¿no? minijuegos leo así como todos os retamos a quedar en el puesto número uno en el ranking o segundo o tercero si si entre los tres primeros ¿no leo? os dejamos un enlace en la descripción de este video espero que os lo descarguéis jugar bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olvidéis darle al link al me gusta y a compartir adiós adiós venga leo te toca vamos a ver y en Miqueltube.es nuestra web puedes descargar estos bueno imprimir estos dibujos si descargar y imprimir si mira yo quiero ser libre venga leo tu puedes adiós 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 adiós